Durante el último fin de semana de la Expo Pérez de León están programadas varias actividades para el disfrute de la población principalmente juvenil. Arrancarán esta sábado a partir de las 7 de la noche con un concierto al aire herible de música electrónica. El concierto será en el campo ferial gratuito para todos. Para el domingo a partir de la 1 de la tarde será el concierto nacional e internacional, con la participación de los grupos Los Ajenos, Gueto y Moises. De Panamá estarán Los Mellos, Mike Manfredo y de Colombia Faye. Este concierto será el aire libre para toda la población. ¡Gracias!